Brindar atención de emergencia en un accidente de tránsito le cuesta a la Cruz Roja Nicaragüense entre 50 y 65 dólares solo en Managua, dependiendo de la distancia. Un costo millonario que tiende a crecer cada vez más por el aumento de los accidentes de tránsito y que debe asumir esta organización en la capital y todas sus filiales del país. El alto índice de accidentes también les ha obligado a incrementar de 4 a 8 ambulancias disponibles para este tipo de emergencias. Sin embargo, todavía no dan abasto para suplir la demanda. Casi un 30% se nos ha aumentado. El año pasado nosotros gastábamos en el primer semestre 8 millones de Córdoba, que equivale a casi 9, 10 mil dólares, algo así. Ahorita nosotros llevamos por los 10 millones de Córdoba en gasto. ¿Pero solo por accidentes? Solo por accidentes. Entonces, diario estamos atendiendo alrededor de 55 o 60 accidentes a nivel nacional, de lo cual de estos 15, 16 son trasladados a los hospitales pacientes graves. Todas nuestras movilizaciones, el servicio de atención prehospitalaria que tiene la Cruz Roja Nicaragüense es uno de los servicios más costosos para la institución. Y efectivamente cuando tenemos que movilizar ambulancias, cuando tenemos que movilizar medios, efectivamente tiene que ver también con el tema de combustible, el tema de ambulancia. Tenemos carencia de ambulancias, entonces muchas veces nos toca priorizar también cuando tenemos accidentes simultáneos. Esta organización también estima considerables pérdidas económicas debido a las falsas llamadas de emergencia que reciben a diario. Cruz Roja asegura que para poder suplir la demanda de atención en este tipo de emergencias, requieren de al menos 20 millones de Córdobas solo en la capital. En lo que va del año se han registrado 18 mil accidentes en todo el país, según estadísticas de tránsito nacional. Hualquilla Chavarría, Notivos.